Desplacioso En cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traía punteado el sombrero Sus pies campesinos Usaban baraches Y a veces a Raiz andaba Pero le gustaba Pagar los mariachis La plata No le importaba Era el viviendado Muy ancho de espaldas Su rostro Mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre De las montañas Con una botella De caña en la mano Gritaba Viva Zapata Conchero El indio suriano Un hijo de Buena mata Gabriño Barrera Dejaba mujeres Con hijos por Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaba Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche En que lo asesinaron Venía de ver Venía de ver a mi hermana Es preciosa Espacio Sonoro Espacio Sonoro Como yo Chiquito pero enamorado Gabriño Gabriño Barrera Hombre de al lado Y su tremendo Su tremendo Su tremendo Su tremendo Gabriño Barrera Espacio Gritaba Y su tremendo Sele Espacio Espacio Ese En Escucha